Mi nombre es Esperanza Galloso Sánchez, soy de Lima, Perú. Yo llegué en un estado muy deplorable. Sufría de depresión durante medio año. Estaba muy cargada, muy cargada a punto de quitarme la vida, porque ya los pensamientos me rondaban, ¿no? Para quitarme la vida, porque yo, según mis pensamientos, yo no valía nada, no me valorizaba. Para mí todo era como que el mundo se acababa, sin tener una salida. Yo en esas circunstancias, yo llegué al centro de ayuda espiritual por una invitación de una amiga. Ahora, gracias a Dios, siguiendo yo el tratamiento, la orientación de los hombres de Dios, mi vida cambió. Yo tuve un encuentro con Dios. Ahora tengo yo paz, tengo alegría, tengo gozo. La familia está convertida. Se puede conversar porque no había esa unión de familia. Era todo un conflicto a raíz de los problemas que yo venía acarreando. Ahora, todo cambió. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.